En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcancen los resultados deseados. Pidan su cita gratuita en su centro más cercano o solicítenla online en naturhaus.es. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Vamos a hablar un ratito, primero porque nos parece bien a nosotros, lo vuelvo a repetir, y segundo porque ha sido también otra de las noticias políticas sobresalientes del día, la llamada ley trans y el pollo de corral, discúlpenme el casticismo, que tiene organizado el grupo socialista entre ellos y en el seno de la coalición la facción comunista y la facción socialista a cuenta de este asunto. Hoy Carmen Calvo ha sido, Carmen Calvo, la que fuera vicepresidenta primera del gobierno, ha sido trending topic durante bastantes horas porque la han puesto a caer de un burro, no solamente elementos bots y no bots, podemitas, comunistas, representantes de los diversos colectivos trans, etc., sino parte de sus compañeros y compañeras de partido. La histórica socialista Carla Antonelli, ahí la ven en sus imágenes, se ha dado de baja en las últimas horas del Partido Socialista por los retrasos en la tramitación de enmiendas en esta ley y ha reprochado al Partido Socialista lo que ha calificado de falta de valentía. Las divisiones que está provocando este modrio legal, no solamente en el gobierno, sino en el propio seno del PSOE, amenazan con hacer estragos. La paralización, de hecho, de esta ley es lo que ha llevado a Carla Antonelli, como les estoy contando, a coger la puerta. Considera Antonelli que no hay una auténtica voluntad de aprobarla. Algunas diputadas de Podemos le han expresado su apoyo y han remarcado que se va porque está defendiendo, esto es textual, los derechos humanos. Fuentes del grupo socialista son tajantes y siguen insistiendo en que modificarán el contenido de esta ley. Vale, pues vamos a saludar en primer término a Don Alex Navajas, periodista y buen amigo, y luego ya abro el debate acerca de este asunto. Don Alex Navajas, un placer saludarte desde esta mesa. ¿Cómo estás, amigo? Eurico, ¿qué tal? Igualmente, buenas noches. Muy buenas noches. Alex, bueno, te hago una pregunta muy genérica, aparte de las disersiones que está provocando este modrio legal entre el grupo socialista y también entre la facción de ministros comunistas y socialistas del gobierno. Hazme una valoración también general para que todos nuestros espectadores conozcan tu punto de vista y que es más que autorizado porque tú eres experto en estos asuntos acerca de la llamada ley trans. Bueno, yo en todo caso soy, como decía Zorín, yo soy un pequeño filósofo, ¿no? Me dedico a leer un poquito y a tratar de conocer un poquito y tener una opinión. Yo, en primer lugar, creo que la izquierda, como siempre, trata de hacer debate de temas que realmente no es que susciten un gran interés hasta que artificialmente se hinchan. Es decir, leía, creo que fue ayer o anteayer, en el diario El Español, que un médico pediatra que decía que en sus primeros 15 o 20 años de consulta había tenido tres o cuatro casos de hisforia de género y en sus últimos tres años había tenido 400. Claro, los activistas te dirán, claro, es que esto estamos logrando que, gracias a Dios, no, gracias a Dios, no, que estamos logrando que salga la luz y que más gente se manifieste, etcétera, etcétera. Yo creo que es una cosa mucho más simple. La gente, en general, no es que esté cuestionando, no sé, todo el día el sexo o el género que tiene. La gente vive con normalidad. Pero si, evidentemente, todo el día le estás diciendo oye, a lo mejor tú no haces con el cuerpo equivocado, oye, a lo mejor tal, y sobre todo si le dices a unos niños, evidentemente el niño tiene mucha menos capacidad de discernimiento que un adulto. A mí eso me lo dicen ahora, me da absolutamente igual. Pero si le dices a un niño de 5, 6, 8, 10 años y, evidentemente, le puedes hacer dudar cuando es una persona de autoridad, como pueden ser unos padres, o puede ser un profesor. Con lo cual, ahí yo creo que ya vemos, en principio, la maldad de todo este tema de la transexualidad y que se intenta crear un problema y un debate donde realmente creo que no hay un debate. En segundo lugar, si quieren, desde el punto de vista político, a mí es el que menos me interesa, porque todavía los políticos me interesan menos y me interesan más las personas. Pero bueno, pues esto es una nueva fractura en el gobierno de coalición, este tan cacareado de coalición, ¿en qué va a quedar? En absolutamente nada. Bueno, unos cuantos tuits de Podemos diciendo que están indignados, pero al final no va a pasar nada. Es lo que yo me aventuro a ver. Alex, muy rápidamente, antes de abrir debate con nuestros contertulios que nos acompañan esta noche, leía yo también hoy en la portada del diario El Mundo testimonios médicos que me dejaban absolutamente helado, médicos, psicólogos. Primero, claro, se ha generado en la gente joven y ni siquiera en los jóvenes, directamente en niños que no tienen conformada su personalidad, tampoco evidentemente acerca de estos asuntos, bueno, unas necesidades, unas dudas, unas ansiedades que directamente son completamente artificiales por ser suave, lo cual no tendría nada particular si no estuviéramos hablando de un asunto tan serio. Y decía uno, y ustedes discúlpenme porque la cita es textual, dice, bueno, vamos a ver si, y no serían ni uno, ni dos, ni tres, serían muchísimos, si dentro, no sé, de un año, de tres, de cuatro, de cinco años, un chico al que le han estirpado, cortado el pene, pues se arrepiente y ¿qué hacemos? ¿Cómo solventamos estas cosas? Nos hemos vuelto locos, Alex, en España. Nos hemos vuelto locos, es decir, un niño de diez años no puede comprar tabaco, no puede comprar alcohol porque es malo, pero sí puede solicitar hormonarse. Es una absoluta barbaridad. Y encima te lo están diciendo invocando a los derechos humanos. Es decir, si tú intentas impedir que un niño de diez años se hormone porque él dice, aunque tiene cuerpo de niño, es una niña, si tú le dices que no, estás atentando contra los derechos humanos. Eres un criminal, eres un inmisericorde, eres un cruel. Ahora, eso sí, no le dejes fumar. Fumar no. Y vigila los carbohidratos en su comida y que, en fin, y la obesidad y no sé cuántas cosas más. Eso sí, que se hormone todo lo que quiera. Y yo creo... Sí, dime. No, perdona, perdona, perdona. No, simplemente, yo creo además, fíjate, que en esta época de feminismo, etc., a mí me parece que es una ofensa a las mujeres, es decir, que si yo cojo a un hombre, le corto el pene, le pongo pechos y le hormono, se convierte en mujer. Me parece que ese es el mayor insulto que se le pueda hacer a una mujer. Porque lo que estamos diciendo, básicamente, es que nuestras diferencias son el pene y el pecho. Punto. Y luego el deseo de ser mujer. Entonces, tú coges a un maromo cualquiera, le amputas, es que no es una amputación, le amputas el pene, le pones pechos, ¿y eso ya es una mujer? ¿De verdad me están diciendo eso? Es que, además, desde el punto de vista científico y biológico, todo el mundo sabrá que nuestras células son XX o XY. En el caso de las mujeres, XX, en el caso de los balones, XY. Por más que un hombre se corte el pene, se hormone todo lo que quiera y se ponga pechos, cada una de sus células sigue siendo XY. Entonces, es que están intentando ir en contra de la biología y de la ciencia, estos que dicen ser avalides y paladines de la ciencia. Lo único que están consiguiendo es destrozar vidas, porque, además, como tú has dicho muy bien, es que son sentimientos, los sentimientos van y vienen. Y a los niños y a los jóvenes hay que explicarles. O sea, a lo mejor un día te vean tras una mañana y te sientes fatal, deprimidísimo, con ganas de suicidarte. Pero no haces caso a ese sentimiento. Estos días estás bien, otros días estás regular. Es que no puedes vivir teniendo tus sentimientos toda la vida. En fin, estaría para mucho. Está claro. Álex Lavajas, periodista, compañero, amigo, cuídate mucho y un placer encontrarte también en esta mesa. Hablamos. Gracias. Igualmente, Origo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Mario. Bueno, esta mañana en la mesa del Congreso hemos tomado la decisión con el Partido Socialista de España, el Partido Popular y Vox, y otras formaciones políticas de paralizar la tramitación de este proyecto de ley. Por eso se ha ido a todo. Lo cual ha provocado la reacción de un pequeño sector del Partido Socialista y de una parte del gobierno de Unidas Podemos. Que, por cierto, si tan incómodas estáis con la reacción que ha tenido el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, está faltando un minuto para dejar el gobierno. Ya estoy harto. O sea, ya estoy harto de estas escenificaciones permanentes en las que no se os hace caso en el Congreso de los Diputados, seguís manteniendo la iniciativa legislativa, rompéis el gobierno porque hacéis la mejor oposición dentro del gobierno y, sin embargo, no os vais del gobierno. Irene Montero, te falta un minuto para irte si fueras coherente con la reacción que ha tenido el Partido Socialista de España en el Congreso de los Diputados. En segundo lugar, a mí me gustaría un día, no lo he hecho, la verdad, por fuero, porque fui secretario de Estado de Servicios Sociales de Igualdad, nunca he tenido un cara a cara con Montero en el Congreso de los Diputados, pero me gustaría tenerlo sobre este tema, sobre todo desde el punto de vista jurídico, para que me expliques cómo vas a poder orillar o hurtar todos los informes preceptivos que se han emitido donde se dice expresamente que se colcuncan todo tipo de derechos fundamentales previstos en la Constitución Española y todo tipo de tratados internacionales. ¿Me puedes decir si estás por encima de las leyes constitucionales, de las leyes supramateriales, del derecho internacional? Porque aparentemente lo está. Y en tercer lugar, y esto lo viví y además lo comenté al movimiento feminista en su momento, conforme vayamos progresando, en las famosas siglas LGTBI, se irá desintegrando el fenómeno. ¿Por qué? Porque la homosexualidad, o sea, los gays y las lesbianas, evidentemente, tienen su espacio jurídico reconocido, afortunadamente reconocido, pero conforme íbamos avanzando hacia la transexualidad y a la intersexualidad, nos íbamos cargando el feminismo histórico, porque era algo de cajón. Por eso las feministas históricas del partido socialista de los españoles están hasta las narices de Irene Montero, porque os estáis cargando el feminismo, un feminismo basado binariamente en la relación hombre-mujer y en la igualdad hombre-mujer. Os lo estáis cargando, ya habéis radicalizado el discurso y os habéis cargado todo el movimiento feminista. Don Alberto, ¿usted es más de Carmen Calvo o de doña Carla, Tony Lee o Irene Montero? Todo empieza por car. Pues fíjate que aunque parezca mentira y probablemente lo que falta es un punto medio. Hombre, si me más cerca, más cerca, se lo digo en buena fe, complique usted más el debate. No, no, de verdad. Que el sexo fluido. Exacto, ese es el punto medio. No, precisamente porque es una cosa bastante seria. Yo creo que hay avances de esta ley que son esenciales y que son absolutamente vitales para mejorar como país. ¿Por ejemplo? Pero quedan opacados, bueno, pues por ejemplo, que no se prohíban las terapias de conversión, que se impida, digamos, y se traten los insultos. Hay una serie de defensas de los derechos para las personas transexuales que me parecen esenciales. Pero el debate, desgraciadamente, no se está teniendo sobre eso. A mí me encantaría, y yo creo que a Carla Antonelli cualquiera, por cierto, a Carla Antonelli le reconozco la voz de aquí, la coherencia, decir, oiga, yo estoy a favor de una cosa. Y me voy porque quiero que se haga algo. Me parece, como ha pasado con mucha gente del Partido Socialista, pero es que falta el debate. O sea, yo no tendría ningún problema, yo estoy muy a favor, a priori, de una ley trans que proteja ese espacio. Pero claro, también me gustaría poder debatir algunas cosas. No creo que borre a las mujeres, pero para que no lo haga, hace falta corregir algunos elementos y algunos preceptos de esa ley. Creo que las enmiendas lo podrían mejorar. Creo hasta que el Partido Popular podría hacer buenas enmiendas a esa ley para que fuera una ley que realmente implicara a toda la sociedad. Lo que no puede ser es presentar algo como en la corte de la ocasión o sale esto literalmente como se presenta. Pues no, es que eso no es política. Eso no es debate parlamentario. Y efectivamente, si los pequeños matices son perfectamente corregibles y unos de ellos son, hombre, esto de la autodeterminación de género, pues hombre, yo creo que se puede poner y que no eres un machista transfobo por decir, hombre, puede haber entre medias una valoración, no te digo una psiquiátrica, pero hombre, esto de que quieras serlo por ti mismo es esencial, es fundamental que tú si te sientes de género opuesto lo puedas ser, pero hombre, tiene que haber una correspondencia, es decir, que alguien te valide, no directamente la administración, es decir, entre la administración, entre el DNI y tú, tendrá que haber una validación intermedia, que yo no digo que sea preceptiva ni coercitiva, pero lógicamente tiene que haber ese espacio que ojalá hubiera habido en el debate de enmiendas. Don Fernando Fárego, ofrezcame además la perspectiva jurídica que ya me imagino que termina de endiablar el debate, porque esto además es un carajal monumental. ¿Puedo dar una recomendación a su audiencia? Aparte de la ética, la moral o la que usted quiera. ¿Puedo dar humildemente una recomendación a su audiencia? ¿Puedo dar lo que quiera mientras no viole el código penal? No, por supuesto. ¿Y la constitución española? Y menos usted. Vivo de la administración. El código civil, sí, porque eso es simplemente una moral. No, porque yo soy de los... El penal no, porque va usted para adelante. No, porque soy de los mortales que no estoy en otro tipo de tribunal que me pueda juzgar como el superior de justicia. Yo no soy político ni puedo estar aforado. Primero vamos a la Plaza Castilla y luego vamos subiendo. Claro, sí, sí. La señora Oltra sabe muy bien qué jurisdicción o qué tipo de justicia utiliza. Yo creo que deberíamos recomendar igual a los que son padres, que son tutores de personas no emancipadas, de menores no emancipados, que quieran o que, como dice la ministra Montero, el poder ser libres para la hora de elegir el sexo que quiera en cualquier momento, que esta gente, digo, y de hecho hay una aluvión de gente y se ha exponencialmente magnificado la asistencia a personal de la sanidad pública, psiquiatra y psicólogo, para echarse para atrás de una cosa que no tenían clara. Es decir, el inicio en la hormonación para tratar de cambiar de sexo y el sentimiento ese que ahora floripondiamente da este gobierno socialcomunista de todo viva, happy, guay, todo chupi, colorines y estas cosas de otros años, de otras décadas, yo recomendaría que a todos los que se vean afectados, sobre todo los que son tutores lamentablemente de personas que están mal influenciadas desde el punto de vista social y político que recurran y directamente reclamen al Ministerio de Igualdad y si no a la presidencia de gobierno. Es decir, por los daños que causa las secuelas de haberse hormonado, de haberse intentado cambiar el sexo y de luego no estar a favor. Tomás Póveda. Bueno, en este debate, en esta noche, mi amigo ya, Fernando y también Isabel han hablado de dos términos. Uno es el de ingeniería social al principio del programa e Isabel ha recordado lo que Pedro Sánchez ha dicho hoy en el Senado el término intervencionismo. Y yo quisiera, bueno, esto resume bien de lo que estamos hablando y hay otro elemento que me gustaría destacar. Antes mencionaba el libro de García Margallo y esta mañana he tenido la oportunidad de desayunar con, para mí, una persona sabia con Antonio Fernández Galeano y me ha recomendado un libro Un hombre en busca de su destino de Víctor Flankel que también se lo recomiendo así lo leemos juntos y en ese libro me resumía Antonio se habla de la esencia del ser humano y de la libertad. Y a mí me preocupa como padre, obviamente, porque aquella insigne y ministra Celá dijo que los hijos no eran de los padres sino que eran esa concepción comunista que son del Estado. Lo decía ya la mujer de Lenin que era la que se encargaba de estos asuntos también. Así es, es la réplica en el siglo XXI y ahí es donde voy. Es decir, ellos podrán decir en este debate bien, lo que queremos es darle la libertad a los menores que quieren toda esta cuestión del cambio de sexo, etc. Bueno, la libertad también se puede manipular, que es de lo que ha hablado don Fernando, la ingeniería social, que es la esencia de lo que estamos comentando. A mi modo de ver, la libertad debe primar, la libertad de educación, la libertad de las familias para con sus hijos, la mayoría de edad y en temas tan tan sensibles y de tanta trascendencia, por supuesto, tiene que haber un debate en el seno de las familias y los padres tenemos que tener un papel determinante, sobre todo en menores de edad. Quisiera también recordar, porque como padre he seguido los debates sobre esta cuestión y habría que pensar lo que ha sucedido en los países nórdicos. En Suecia este tema se han dado cuenta de las barbaridades que han cometido, no recuerdo mal si es Suecia u otro país nórdico y están dando marcha atrás a todas estas cuestiones tan serias como las que estamos hablando. Y es cierto que cada vez que se pelea esta coalición, pues hombre, uno lo contempla a veces con chanza y con gracia, pero lo que sí que es cierto es que en temas tan tan serios y de tantísima trascendencia, sobre todo hablando de niños y de menores de edad, considero que, espero y espero, que todo este debate se reformule porque afecta a menores, afecta a aquellos ciudadanos, seres humanos que necesitan un acompañamiento en decisiones tan trascendentales con tantos efectos para el resto de su vida y como bien decía don Mario Garcés, el debate sobre el feminismo histórico, la igualdad entre hombre y mujer que muchos defendemos y hemos promulgado ahí donde hemos estado, en el sector público, en el sector privado y bien, ¿en qué queda ese debate? Bueno, pues hay esa lucha en este momento también ideológica, no ya en la izquierda, sino también en aquellos, en posiciones legal conservadoras que hemos creído también en esta cuestión y que vemos cómo se va diluyendo por todas estas cuestiones que nos, que nos, que están en el debate público en este momento. Isabel Valero. A ver, a mí me gustaría empezar que por, solamente ha habido un régimen totalitario donde ha habido una intrusión también en el derecho privado que fue el comunista a la Unión Soviética. Ninguno de las, el resto de las dictaduras fue tan, no tuvo ese concepto de totalitario, o sea, la invasión del Estado en todo. Primero la obsesión que tienen con los niños, luego el tema de las terapias de conversión. Bueno, yo llevo escuchando ya mucho tiempo a médicos, informes, entrevistas y la peligrosidad de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces en esta disforia de género hay depresión, hay homosexualidad y no es igual la homosexualidad que el ser transexual. Entonces, esto necesita un tratamiento porque son personas que sufren, que es un 0,02% de la población afortunadamente y que no se puede hacer ninguna ley. Primero, porque yo no creo en ninguna ley ni transexual ni homosexual porque todos somos iguales ante la ley. Artículo 14 de la Constitución. Cuando se produce una discriminación por raza, sexo o religión, lo que hay que ir es a los tribunales. Es verdad que las políticas públicas y aquí tenemos personas que se han dedicado a lo público, se puede hacer una discriminación positiva, pero en la política pública tiene que ser por un espacio de tiempo que está tasado para corregir esa anomalía. Pero legislar al final no es libertad, es intromisión del Estado y como ellos dijeron si no te pueden quitar la patria potestad. Yo he hecho entrevistas a Alicia Rubio, he hecho entrevistas a Cuca Casado y sabes lo más curioso, cuando yo miraba en esos comentarios los comentarios de personas trans estaban totalmente de acuerdo porque son procesos muy dolorosos y sabes lo que te decían que si volviesen a nacer no les gustaría pasar por eso. Voy a darle la palabra a Alberto porque fue quien hizo referencia a este asunto y luego de Ferrando Fanego. Es que evidentemente es una cosa muy seria que complica y que puede cambiar la vida de una persona por eso hay que darle un espacio de protección y a la vez hay que darle un espacio de protección en los dos sentidos o sea que pueda hacerlo y que pueda hacerlo con garantías. Ahora bien lo que pasa es que estamos en una situación intermedia sociológicamente es decir la concepción que tenemos bueno el sexo es muy claro ahí no hay debate XXXY sexo masculino sexo femenino ahí yo creo que hasta en todos los españoles podríamos llegar a un acuerdo. No crean Alberto lo primero que hay un líos entre el sexo y el género claro y a eso voy estaba el género masculino el femenino el amigo el epiceno por eso pero la concepción del género es la clave ahora es verdad que antes hace no demasiados años el sexo y género estaban prácticamente unidos no había separación la concepción era lo mismo mucha gente de hecho está enterándose ahora que son dos cosas diferentes el sexo y el género bueno pues el género no solamente es que haya cambiado sino que es que está variando constantemente en nuestra sociedad actual es decir lo que considerábamos antes como género femenino y como género masculino que eran dos conceptos muy establecidos está variando es difuso claro es que esa es la clave porque el género es una construcción social y eso tendríamos que admitirlo se construye socialmente el género y lo hemos construido entre todos de la misma manera que construimos un género femenino durante el franquismo que podemos tener los géneros muy claros no, hombre, hombre mujer, mujer y no hay homosexuales y no hay nada pues ahora estamos digamos como proceso ya ha hecho natural he hecho una exageración para que se entienda la clave pues ahora estamos en un proceso mucho más abierto de modernidad social donde los géneros van pues no te digo que sean fluidos pero hay muchos espacios intermedios entreverados como el jabón sí es decir el género hombre ya no es un género hombre que llega a las nueve de la noche se quita los zapatos se fuman puro y se toman whisky por hacer la obviedad que costó dos millones la campaña bueno pero mira eso no formará el todo por lo menos fue ingeniosa y elaborada tenemos que adaptarnos y yo creo que la clave va por ahí es decir si asumimos que los géneros son espacios más difusos y que ya no son tan determinantes y que no somos o sea que yo no tengo que actuar de una forma por tener lo que tengo entre mis piernas o por no tenerlo pues ese es el paso cuando aceptemos eso luego habrá efectivamente yo creo una tasa de digamos de transgénero que será mucho más acorde a lo que venía siendo antes bueno un poquito más elevada porque antes lógicamente era una cosa absolutamente prohibida cerrada prostitución y velada pero lógicamente tiene que haber como siempre los péndulos una presión hacia adelante y ese es el momento en el que estamos una presión hacia adelante de la sociedad cuando lleguemos al tope diremos bueno si en realidad lo que hacía falta era asumir que los géneros son bueno son más abiertos yo no soy un hombre como eran los hombres antes Fernando Fanego y después bueno remate Isabel no creo en esa concepción de géneros fluidos ni nada porque al final las inercias ¿cómo le llamamos a la señora que llega y tira se sienta y se espanzurra y tira los zapatos y le dice al marido traeme agua ¿qué género le ponemos a eso? y luego hay otra cosa que no nos la biología es mujer u hombre aquí lo que tenemos que defender es que cada uno dentro de su libertad haga un poco lo que quiera sin perjudicar al contrario y otra cosa que también con este tipo de leyes que es discriminatoria hacia los que no somos transexuales o sea los que somos mujeres u hombres bueno pues el deporte femenino se ha acabado bueno no me lleven más el toro al caballo porque si no ya descontrolamos el debate Fernando Fanego Tomás y Sierra Garces tres minutos y cerramos el tercer bloque sobre todo simplemente porque estos señores no son conscientes de la situación futura que van a dejar en España a muchas de estas personas porque detrás de todo hay un interés político claro y espurio es decir de lo que están haciendo y está claro que hay unas elecciones que por eso le corre tanta prisa al partido comunista al socio del señor Antonio ¿sabes? de que cuanto antes se apruebe esta ley pero lo que sí y ya termino simplemente 200 al año que no son tantos ¿perdón? 200 cambios de género en operación al año o sea que usted sabe usted sabe lo que es a un registrador de civil cambiar el género de una persona o simplemente en la comisión de un delito es decir es hombre o es mujer que debería es absolutamente que debería es decir no se podría juzgar a un tipo que tiene un sexo antes y después de cometer un delito muy rápido Tomás y cierro con Mario Barces mire yo no sé la izquierda qué concepto tiene de familias y de hombres porque es que yo tengo cuatro hijos y he cambiado pañales durante diez años y a mucha honra y lo volvería a hacer no es que haya ayudado si la cuna siempre me tocaba a mí al lado de mi lado de la cama mi mujer obviamente ha tenido hoy mi mujer yo estoy por distintas cuestiones viviendo fuera de Madrid mi mujer hoy está con los niños y en fin nos hemos ido turnando conciliando de la mejor manera que hemos podido la vida y ese es el 99% de las familias españolas estoy absolutamente convencido entonces vuelvo a lo que decía don Fernando la ingeniería social se introducen una serie de debates que es que no están en las barras de bar como diría la ministra de justicia es decir a lo que quiero la conclusión a la que quiero llegar es que las mujeres y los maridos como bien decía doña Isabel estamos a echar el gombro a hacer la compra yo por ejemplo mire me siento insultado cada vez que oigo lo del puro y el bombín y no sé qué historias como empresario y como padre y el whisky porque es que cuántas veces he ido a hacer la compra cuántas veces he llevado a mis hijos porque yo me he ocupado de llevar a mis hijos al médico a vacunarse etcétera en el fondo lo teníamos pactado en fluidez tú como estás del 1 al 10 tú estás muy macho o cero macho o medio pensionista porque ya como Alberto nos invita a quedarnos en el punto medio pues no no podemos fluir incluso a ver vamos a vamos a centrar ya que me habéis puesto la pelota y lo abrocho voy a abrocharlo abrocha decía Tomás algo y estoy completamente de acuerdo y es que hemos entrado en el marco de referencia de cierta izquierda que quiere centrar ciertos debates que no son los debates que importan a la sociedad y eso lo hace por la vía de la colectivización ¿cuál es el problema? la izquierda colectivizó a la sociedad española entre hombres y mujeres ya ha llegado Unidas Podemos que no tenía espacio ya empezó a colectivizar a los transexuales ya los intersexuales buscando un espacio limitadísimo donde efectivamente hay problemas pero se resuelven de una manera más senana venga que se nos va de las manos tercer corte de publicidad y volvemos no se vayan Natura House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Natura House más cercano y online a través de natura house.es Natura House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos invocamos ya la última media hora de estos intocables que bueno pues es un poco de humor de vez en cuando está bien pero antes le recuerdo que Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la costa del sol les está esperando en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubran Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol vamos a cerrar como empezamos con economía y con distintos modelos económicos el modelo del actual gobierno socialcomunista que nos está llevando a la ruina y a la miseria y al caos y el modelo alternativo que ya veremos si funciona o no pero bueno pues probablemente sea del que disfrutemos o que nos pueda permitir respirar de aquí a 14 meses la IREF y Funcas desnudan las previsiones económicas del gobierno dos organismos más ayer escuchamos a don Pablo Hernández de Cos gobernador del Banco de España por cierto uno de los más independientes dicen los que saben de esto y uno de los más preparados de todos los que han desfilado por ese despacho que tienen ahí precisamente en sus imágenes de archivo y hoy pues hemos tenido la oportunidad de escuchar a don Carlos Ocaña el responsable de Funcas que es la asociación de cajas de ahorro que corrige también las previsiones gubernamentales y sitúa la previsión de crecimiento de la economía española en un 0,7% frente al 2,1 que es la previsión gubernamental total nada un punto y cuatro décimas que en términos de un PIB pues de un millón de euros pues estamos hablando de 140 mil millones nada prácticamente no solamente Funcas sino también la IREF el segundo organismo que hoy ha enmendado la plana el equipo económico gubernamental cuya presidenta ha defendido en el Congreso dentro de esta ronda de comparecencias en el trámite del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado donde ayer se estrenaba don Pablo Hernández de Cos ha defendido digo la presidenta de la IREF que las cuentas gubernamentales se edifican sobre errores ha asegurado que los presupuestos generales del Estado nacen viciados que no tienen una previsión realista de los ingresos y no contemplan posibles prórrogas en las medidas que el gobierno ha otorgado a distintos y diversos sectores económicos vamos a escuchar vamos a escuchar a la presidenta de la autoridad fiscal independiente de la IREF un despacho también porque pasó hace ya algunos años un tal José Luis Escriba que hoy es ministro responsable del tema este de las pensiones y de la seguridad social y luego abrimos el debate luego persisten deficiencias en el proceso de emisión del aval deficiencias que ya hemos venido manifestando y que básicamente se centran en que no hay un MOU que regule el contenido de la información que se nos tiene que remitir ni tampoco los plazos de remisión y por último nos enmarca una estrategia de medio plazo que ya no solamente es esta estrategia de medio plazo que venimos reivindicando desde hace tiempo sino los propios escenarios plurianuales que contempla la ley general presupuestaria que tienen que enmarcar los presupuestos del estado de carácter anual Bien, estas habilidades ya las hemos venido señalando en los últimos años de hecho cuando hicimos el informe sobre el proyecto de presupuestos de 2022 ya dijimos que no había información del PRTR en contabilidad nacional ya dijimos que no había información sobre los ajustes de contabilidad nacional también se produjo la adopción de alguna medida con posterioridad a la presentación del documento presupuestario y desde luego también dijimos que faltaba información fiscal cuando se nos pide el aval del cuadro macroeconómico es decir nunca se manda información sobre qué medidas están contenidas medidas fiscales están contenidas o no en el escenario macroeconómico por ello por ello recomendamos en el ámbito de este informe determinados aspectos determinadas recomendaciones para mejorar esta calidad informativa respecto a la inclusión de las medidas respecto a los ajustes de contabilidad nacional y reiteramos la necesidad de firmar un MOU para regular el proceso de emisión del aval y también para incorporar información fiscal en la información que se nos remite respecto al cuadro macroeconómico ¿Qué hemos dicho ahora cuando hemos prestado el aval al cuadro macroeconómico del 2023? Pues aquí realmente es que se nos ha planteado un debate profundo en el seno mismo de la AIREF ¿Y por qué digo esto? Porque claro las leyes normalmente se redactan para periodos normales podríamos decir y claro dejan de ser completamente consistentes en periodos como el que estamos Dime Mario que no puedes estar más de acuerdo Bueno estoy completamente de acuerdo Cristina Herrero es una magnífica profesional compartimos en su momento trabajo en la intervención general del Estado y voy a decir varias cosas para intentar un poco descifrar y traducir lo que se ha dicho porque los españoles es posible Vamos a ir por partes cuando se dice que las perspectivas de crecimiento económico que ha tomado el gobierno para elaborar los presupuestos no son las que vienen diciendo ahora mismo el gobernador del Banco de España la AIREF que es un organismo independiente de regulación económica o Funcas por cierto Carlos Ocaña fue secretario de Estado de Presupuestos con el Partido Socialista Obrero Español si el propio Carlos Ocaña viene a decir que la previsión de crecimiento del gobierno es el triple de lo que va a ser ¿qué significa eso? para que todo el mundo no se entienda si el gobierno estima una previsión de crecimiento del 2% 2,1% para la economía española los ingresos tributarios es decir el IVA la renta del IRPF el impuesto a sociedades crecerá en proporción al crecimiento económico cuanto más riqueza hay más consumo más actividad económica más ingresos si realmente los ingresos se reducen porque el crecimiento económico es inferior ¿qué es lo que va a pasar? que como el gasto público se va a mantener y los ingresos van a descender el déficit público se va a incrementar y la única manera posible de financiar ese déficit público va a ser con deuda pública ¿y qué es lo que dice Cristina Herrero? dos cosas una que el gobierno y lo viene advirtiendo el Banco de España y la propia IREF tiene que diseñar un MOU que es un memorándum para volver a la estabilidad presupuestaria a corto y medio plazo es decir que tiene que diseñar qué políticas de gasto público e ingresos fiscales tiene que haber para reducir lo que se llama la brecha fiscal es decir el déficit público y eso no lo ha hecho y dos lo que no puede hacer el gobierno es romper lo que se llama en la ley general presupuestaria el principio de universalidad presupuestaria ¿qué quiere decir? que no están todos los ingresos fiscales en los presupuestos generales del Estado y que no están todos los gastos en los presupuestos generales del Estado que eso es una conculcación de un principio constitucional y por cierto es que hoy nos hemos desayunado con otra de María Jesús Montero es que aquí vamos de Montero a Montero hoy se le ha ocurrido a Montero decir que el año que viene nos van a bajar las retenciones a todos por el IRPF ¿sabéis lo que esto significa eso? efectivamente nos la van a bajar con lo cual probablemente veremos que ganamos más dinero al mes cuando nos paguen la nómina pero cuando llegue el año siguiente pagaremos más en la declaración del IRPF con lo cual ya se lo endosa al siguiente gobierno clásica actuación del Partido Social si es que el papel lo aguanta todo Irene Montero por cierto que el otro día en la mesa del Consejo de Ministros decía que claro que hay que considerar el ingreso y también el gasto que podía considerar solo el ingreso pero no estaría bien o sea confundía un balance con una cuenta de pérdidas y ganancias y sacaban las juanuras es el juanolismo el juanolismo es más ingresos más gastos me vais a permitir que rompa por un instante el guión que teníamos hoy estructurado pero bueno la noticia es de hace unas horas y la tengo que encajar aquí porque creo que tiene suficiente relevancia y es que un buen amigo por cierto Ricardo Morado que era responsable de Vox en Galicia pues ha tomado hace unas horas la decisión de abandonar el partido y yo le he pedido que nos hiciera el favor de atendernos un par de minutos para explicarnos las razones por las cuales abandona el partido de Santiago Aguascal don Ricardo Morado muy buenas noches muy buenas tardes noches don Eurico muchas gracias por sus palabras antes de nada aclarar una cuestión que he tenido que aclarar ya en varias ocasiones a lo largo del día de hoy yo no he sido ni soy el responsable de Vox en Galicia pero usted fue perdóname fue el número uno no me he expresado yo bien ya he visto que estaba incorrectamente citado en algunos medios digitales yo fui el número uno por la lista de la coruña a las elecciones en Galicia en el año 2020 ese es todo mi rol en el partido yo no he desempeñado ningún cargo posteriormente a esa designación y a concurrir a esas elecciones y como afiliado de base he continuado y como afiliado de base hoy he cursado mi baja oye Ricardo te has sentido bueno yo lo sé porque nos conocemos pero te has sentido vamos a ser suaves maltratado a ver me he sentido solo me he sentido abandonado me he sentido por momentos incluso despreciado por algunas personas pero pero bueno al final como decía hoy por la tarde algún amigo mi corazón sigue siendo verde y lo que me ha pasado a mí y lo que he hecho yo hoy a mí me gustaría que sirviera para que no vuelva para que no vuelva a suceder de todos los mensajes de ira y de odio que he recibido a través de las redes sociales eso es tremendo y si no lo digo reviento es decir y no es que tenga nada contra Vox de verdad ni como puedo tener mucho más a favor infinitamente más cuestiones a favor con Vox que con Podemos porque nunca jamás he sido socialista ni comunista ni me convertiré en semejante cosa pero ese tipo de reacciones que hoy las está sufriendo Ricardo Morado y algunos periodistas cuando nos hemos permitido pues el hacer una crítica educada o argumentada a cualquier cuestión del partido político Vox de repente surgen 500 mensajes 5.000 mensajes unos de Vox otros de personas físicas es tremendo y yo no quiero emplear las palabras que empleaba el otro día en la sexta pero el comportamiento no es de un partido político es de otra cosa perdona Ricardo tenía que decir yo estoy seguro que el partido no es quien ampara ese tipo de comportamientos son personas que no me conocen hablo de mi caso que ni me conocen ni saben los motivos por los que lo he hecho porque ni siquiera se habrán leído el comunicado ni les importa porque no ven más de sus propias narices entonces pero bueno sin darle trascendencia a eso me quedo con los mensajes de apoyo y a lo que iba con el mensaje más importante con el que me quedo es y espero que no se enfade por mencionarlo con el mensaje que me ha enviado el nuevo secretario general del partido Ignacio Garriga esta mañana del cual me vas a permitir que no desvele su contenido pero que ha sido un mensaje muy cariñoso y que redunda en esa amistad que yo me precio de tener con él y que estoy seguro de que con su trabajo y con su esfuerzo el proyecto saldrá adelante yo como bien sabes Obrico me quedaré en mi trinchera de decisión radio lo sé lo sé hacer mis programas y a colaborar todo lo que pueda porque además me gusta mucho lo que hacemos en decisión radio y seguiré defendiendo aquello en lo que creo que es lo más importante como decía en el comunicado ni mis valores ni mis ideales han cambiado ni se han movido un ápice de los que eran ayer por la noche sigo siendo exactamente el mismo entonces a esos odiadores que hasta ayer mostraban su apoyo por el trabajo que yo hacía a mí me gustaría que supieran que voy a seguir haciendo exactamente el mismo trabajo y voy a seguir apoyando exactamente las mismas ideas es que es un comportamiento completamente irracional porque Macarena Olona que es la campeona de sufrir lo que tú has sufrido hoy yo no en fin y algunos otros periodistas no nos podemos incluir pues somos periodistas no somos políticos tú has militado y has ido en una lista pues claro resulta que en horas 24 pasas de ser adorado de ser el mejor o de ser la mejor y además sé de lo que hablo porque me lo ha expresado personalmente hasta el punto de llegar a tener voy a ser suave una cierta preocupación es decir no puedes pasar en horas 24 a ser el mayor traidor y el mayor miserable del universo hombre vamos a ver que no estamos en la edad media y que la gente es libre y tiene derecho pues en fin dentro de un orden y respetando los procedimientos hacer lo que creo oportuno y conveniente ya está bien hombre Ricardo yo de hecho me anticipaba en el comunicado trataba de anticiparme a eso de lo del traidor porque yo ya sabía lo que iba a pasar yo tenía claro lo que iba a pasar porque la discrepancia o la crítica constructiva porque Eurico hay una parte de todo esto muy grande en la que yo tomo esta decisión pensando que le estoy haciendo un favor al proyecto que yéndome marchándome y dando mis motivos espero y deseo que el proyecto mejore que las maneras mejoren y que a nadie más le pase lo que me ha pasado a mí yo ya estoy fuera yo no voy a molestar más es decir aquí se acaba la historia y yo a partir de mañana me dedico a decisión radio y a hacer mis programas y yo no voy a mencionar más este asunto pero lo que sí es cierto es que la discrepancia es necesaria yo hablaba de lealtad y de sumisión en el comunicado la lealtad es poder decirle a tu jefe lo que crees que está haciendo mal para que todo mejore y la sumisión es quedarse callado y esperar y eso eso no va conmigo yo no soy una persona sumisa soy una persona leal y creo que he sido leal con el partido al marcharme y creo que he hecho he tomado la mejor decisión y he sido honrado conmigo mismo ni estaba buscando un puesto porque nunca lo he tenido ni estaba buscando más dinero que eso también me lo han dicho cuando no he cobrado jamás ni un solo euro en este partido más bien todo lo contrario al igual que miles y miles de voluntarios que hacen un trabajo maravilloso en este partido a lo largo y ancho de España la gente no tiene ni puñetera idea de cómo funciona el partido ni de cómo funcionamos los que trabajamos algunos de los que dicen eso Ricardo deberían taparse un poco y lo que está en fin yo no debo hablar desde esta mesa deberían taparse un poco precisamente por decirlo algunos de los que lo dicen probablemente sí probablemente sí pero bueno yo tampoco pensaba que esto fuera tener semejante trascendencia porque al final yo no soy nadie es decir yo soy una filia de base más que en un momento determinado me presenté a unas elecciones porque el partido sí me lo pidió hice el mejor papel posible con los medios de los que se disponía en aquel momento y después de aquello pues me dediqué a trabajar por y para el proyecto ahora ha llegado un momento en el que yo he visto que aquí la cosa en Galicia no avanza y que no hay no hay no se le da la suficiente trascendencia porque no hay interés y yo decido marcharme porque me he encontrado solo afronté el reto de decisión radio única y exclusivamente para darle voz al proyecto me metí en esto para darle voz y no he tenido ningún apoyo por parte del partido y apoyo no es repito ni un cargo ni dinero ni todas esas monsergas y esas estupideces que he tenido que leer a lo largo del día de hoy apoyo es simplemente estar a lo que se tiene que estar y darle un apoyo a una persona que está intentando darle voz a un proyecto que difícilmente puede tenerlo en medios de comunicación y que conste que yo Ricardo Morado va a seguir haciendo exactamente lo mismo que hacía hasta hoy exactamente lo mismo pero desde fuera ya no desde el partido está claro Ricardo que mucha suerte te envío un abrazo y cuídate muchas gracias un abrazo bueno disculpen esta interrupción en el último bloque el bloque económico pero me parecía que era una noticia relevante y que teníamos que atenderla estábamos hablando de los dos informes Alberto pues también bueno pues que vienen a desnudar de más a más a más las previsiones de crecimiento y las previsiones económicas en general macroeconómicas de nuestro ejecutivo hemos escuchado a la presidenta de la autoridad fiscal no lo sé debe usted un poquito de esperanza porque es que si todos los institutos de análisis públicos y privados los más prestigiosos no solamente de España sino de fuera de nuestras fronteras dicen que el gobierno se está equivocando pues me parece que verde las vamos a segar la única esperanza que te puedo dar es una esperanza bastante negativa que no sea Aguirre bueno esa por lo menos era entretenida la clave la clave es que ningún presupuesto ninguna previsión del gobierno ha acertado prácticamente nunca de sociocomunista quieres decir o en general no en general en general por eso te digo que es una alegría pero esto es como pues eso mal de muchos consuelo de tontos ¿no? lo que sí que es cierto por añadir un puntito es que señalaba bien Mario que es probablemente iba a ser un presupuesto que genere déficit yo creo que eso es innegable debería salir el gobierno y decirlo claramente que venga detrás que arree ¿qué más da? no, no, no no es por eso y ahora es el pequeño matiz que voy a poner y yo ya lo dejo ahí porque los datos son los que son es decir no podemos negar que evidentemente están construidos sobre unos datos primero que se mueven mucho más que antes por lo tanto es muy difícil hacerlo y segundo que es digamos que son predicciones que se autodeja que se cumplan es decir el gobierno hace estos presupuestos casi como una pretensión de a dónde quiere llegar más que de dónde estamos bueno eso puede ser más o menos voluble pero lo cierto es que es un presupuesto de déficit y probablemente lo que yo quiero defender es que haría hace falta en este momento un presupuesto de déficit es decir es el momento para que un estado genere déficit el problema es que deberíamos haber llegado a este punto con capacidad de déficit es decir habiendo hecho los deberes antes esto es como la subida y la bajada de los tipos de interés oiga no me lo suba ahora justo ahora no tendría que haber subido los tipos hace 10 años lo que no puede ser es que pues eso no puede ser que ahora nos lamentemos de que haya un presupuesto de déficit cuando precisamente la sociedad lo necesita estamos hablando de que probablemente en febrero, marzo, abril, mayo y junio hay una tasa de morosidad de las familias españolas como nunca la hemos visto habrá problemas reales para pagar luz, hipotecas por lo tanto hace falta invertir socialmente deberíamos haber llegado aquí con ese colchón suficiente y no con vaciados de la caja de las 8 de las presiones que hizo por ejemplo Mariano Rajoy 60.000 millones vaciadas y con la generación de déficit acumulado no hubieras alusiones Alberto que le tengo que devolver la palabra Garcés se ha hundido la generación de riqueza y durante años Rajoy tenía que haber aprovechado y Zapatero y Pedro Sánchez a generar la riqueza que hoy tendríamos que gastar por lo tanto el problema no es hoy son todo lo que no hicimos anteriormente un minuto Garcés porque has estado no has sido ministro pero has estado dos secretarías de Estado y además yo redacté la ley de estabilidad presupuestaria y la ley del fondo reservado de la seguridad social y la ley del fondo reservado se vació si se vació entre otras cosas no no bueno se vació un momento primero el único partido que en el gobierno creó un fondo reservado fue el Partido Popular a partir de ahí hay un momento que las cotizaciones ya no cubren la totalidad de las prestaciones ¿quién llena Saucha de las pensiones? la llena los excedentes de las cuotas de la seguridad social durante la época del Partido Popular desde el año 2002 que se redacta la ley se aprueba la ley y en los dos años siguientes se llena a partir de ahí ¿qué ocurre? este es un problema que lo decía muy bien antes Tomás que hay que empezar a pactar grandes acuerdos en este país como es la seguridad social ¿por qué? porque cuando cae el empleo caen las cotizaciones y las prestaciones suban por razón efectivamente de la pirámide demográfica claro que se produce un desequilibrio que se está financiando desde el Partido Socialista y empezamos también nosotros a hacerlo con cargo a presupuesto no, no yo te lo reconozco no vaciamos no vaciamos era necesario cubrir necesidades con un fondo que habíamos creado nosotros y que llenó el Partido Socialista Fernando Fanego que no se entera usted bien que los liberales es que no nos enteramos o no se enteran usted necesita de vez en cuando algún ejercicio tener déficit en su bufete hombre sí, no, no pero sobre todo porque ya lo equilibrará el ejercicio siguiente don Urico querido director no, no si, déjeme simplemente si no es por el PSOE no llega la democracia a España claro escucha si no es por este partido no llega la democracia ni la seguridad social pero tú ya dijeron que había inventado la seguridad social Giron y Carlos Pirilla no existieron nunca pero escúcheme es que es peculiar encima se lo van creyendo o sea se lo van creyendo que del señor González hasta ahora solo ha habido democracia desde ese momento mire usted yo desde que Ábalos dijo que a Besteiro lo mataron ya cualquier cosa efectivamente yo le pregunté y me bloqueó en Twitter que me dijera dónde hijo de torero banderillero hijo de banderillero escucha o bombero o torero ya no me acuerdo no lo sé pero sí que es verdad es de risa es de risa y sobre todo porque estamos en manos de gente absolutamente incompetente y ese es el problema o sea el problema está en que esos presupuestos y esas cuentas están hechas por gente que no tiene la capacidad yo creo desde el punto de vista económico y sobre todo lo conocimiento para hacer que tenga que venir un Pablo Hernández de Cos que está completamente que es independiente completamente que vengan de Europa y decir es como si a usted en su casa le digan a decir oiga mire usted está usted gastando mucho digo mire usted no me vuelva a pedir bueno me lo decía mi madre que me está viendo la vía un abrazo mamá que llevas 30 años diciéndome que gasto muchísimo y nunca te he hecho caso pues sí es el mismo caso vives en el déficit vivo en el déficit y no será porque no hemos ganado dinero pero claro pues cuanto más ganas más gastas nos acostumbramos a los gobiernos socialistas tanto más claro claro es culpa yo decía antes hemos pasado del año 2004 lo vuelvo a decir al año 2022 hemos multiplicado por cuatro nuestra deuda pública es decir más déficit 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 esto es insostenible y además volviendo a la intervención que tenía Isabel intervencionismo intervencionismo eso no es lo que necesita una economía lo que necesita es libertad libertad que necesitamos los empresarios y los ciudadanos porque el dinero público sí que es de los ciudadanos de los que pagamos impuestos tanto principalmente en el sector privado empresarios y aquellos empleados que trabajan en el sector privado que con su esfuerzo ayudan y contribuyen al pago de los servicios públicos eso por un lado si vamos a una línea cada vez más intervencionista mal nos va a ir por un lado y por otro lado claro que va a llover una política deficitaria porque se van a poner en marcha los estabilizadores automáticos como comentaba don Mario Garcés como consecuencia del alza del desempleo vamos a tener que pagar más subsidios de desempleo etc etc añadido a esto el presupuesto que necesita España si además de tener una inflación que ha llegado a dos dígitos le metemos más gasolina a ese presupuesto vía la indexación de las pensiones o de los sueldos de los funcionarios al IPC o cercano al IPC estamos introduciendo más déficit y más problemas porque algún día la deuda se tendrá que pagar ¿y quién paga esa deuda? lo pagan los ciudadanos desde el privado y los empresarios que contribuimos y esto en algún momento como hemos comentado esta noche se tiene que corregir y los dos grandes partidos yo espero que eso suceda que el Partido Socialista entre en una senda de raciocinio de centralidad y que el futuro gobierno pueda plantear unos grandes pactos realmente de Estado aquello que se intentó hacer emulando a los pactos aquellos grandes pactos de la Moncloa y que España pueda volver a mirarse a los ojos unos y otros y centrarnos para acometer las grandes reformas pendientes ser más competitivos en un mundo cada vez más complejo como el que estamos porque si no lo hacemos juntos va a ser imposible Isabel a usted si se lo puedo decir a Mario Garcés no abroche usted este bloque no el programa entero y a ser posible no me consumo más de dos minutos en ello no para nada bueno una de las maneras que tendríamos por ejemplo de reducir sería la eliminación del Estado autonómico que es un derroche total habría que volver a otro sistema y no hablo de no descentralizar el gasto político no hablo de los políticos sino de todo el gasto superfluo y hay como bien han dicho hay incapacidad hay insolvencia hay mala fe hay las cuentas de la lechera y hay el que venga detrás que a re pues muchísimas el que venga detrás que a re ha sido mucho menos de dos minutos mucho menos de dos minutos no pero entre la cabecera la careta de salida hay alguna cuestión más hemos no 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 porque me la lías vas a volver a hacer estás fluido vas a hacerme una alusión a Garcés me vuelves a llevar como decía el mono de José Ra me vuelves a llevar el toro al caballo y la volvemos a liar no va más por hoy como decía el croupier barremos la mesa muchísimas gracias bueno hoy hemos tenido pues un debate a ratos desenfadado yo creo que lo hemos pasado bien si ustedes lo han pasado bien también pues para nosotros es un orgullo una satisfacción les agradecemos os agradecemos que nos hayáis dispensado vuestra atención estas dos horas y pues en fin mañana si lo tenéis a bien pues estaremos por aquí de nuevo 10 de la noche Distrito TV Los Intocables mañana que será miércoles y 19 de octubre 2022 más noticias más información y los mejores análisis cuídense y hasta mañana nos vemos